Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad ¡Ya llegó la alegría de la casa! Una semana más de vivir en Ciudad de México, una semana más de video ¡No matan ustedes! ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien Hoy no hace calor, al fin Hace dos o tres días que está lloviendo Está fresquito acá en Ciudad de México, así que yo estoy muy feliz Por este clima que ha cambiado Por lo que no estoy contento es porque esto sigue en escalera Eso es una falta de respeto Perdón, ya me llegó el nuevo fondo, pero no lo pude poner todavía ¿Se ha olvidado el video de la semana que viene? No ¿El otro? ¿Cómo, cómo? Va a tener un nuevo fondo, recto No les va a hacer mal a la visual Ustedes, ¿cómo están? Quiero que me dejen en los comentarios Quiero saber cómo estuvieron toda esta semana La semana que viene me voy de gira Me voy de gira, voy a conocer Veracruz Así que déjenme en los comentarios a dónde puedo ir a comer Que puedo conocer, así que voy como a tres lugares Dentro de Veracruz, también tienen que dejarme Ideas para que yo reaccione, así yo puedo saber Que tienen ganas de que vea Pero antes de seguir hablando y seguir charlando, saben que tienen que ponerse ¡No! Una pausa y hacerse su juego Del momento de la semana, que en mi caso es Cafecito frío con leche de almendras En mi Nespresso, Vertuo, Nespresso Sígueme en mis redes sociales Voy a lavado, ¿ok? Ustedes también síganme Y me escribís ahí Nespresso para mandarme canje de cápsulas Gracias Ustedes dirán, ¿por qué es café frío? Joel, si hoy está fresquito ¿Por qué? ¿No hay por qué? El café frío me da vida Ustedes que están tomando Whiskycito, fermecito, matecito, té, café, chocolate, tata, mezcalcito, ron con coca Creo que me dejen en los comentarios cuál es su Joel Momento ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? ¿Cómo, cómo? En el video de esta semana voy a reaccionar a Atari El nuevo videoclip de Dana Por primera vez voy a grabar una reacción de algo que sale en el día No lo puedo creer Espero llegar a editarlo para el jueves Si es donde se subió el día jueves Hice mucho trabajo y mucho amor por y para ustedes Sí, claro Así que suscríbanse Suscríbanse para que cada vez seamos más Porque todavía el señor YouTube Como estuvo mucho tiempo sin subir videos No me está recomendando tanto Así que Compártame en todos lados Y ya está Que va a salir antes Atari Pero Dana subió un comentario diciendo Quiero esperar hasta que esté 100% contenta Me encanta Mucha gente se enojó Mucha gente salió criticarla Porque ella tardó O sea, trasó en subir el videoclip Me tienen tan agotada ¿Por qué? Está perfecto Si ella se está produciendo todo Me parece perfecto que ella se pueda tomar esta licencia Es decir, no está bien todavía No quiero que salga así Hay errores, hay cosas que no me cierran En vez de que salga así como si fuesen chorizos Que saque, que saque, que saque No Que se tome el tiempo que ella quiere Y que las cosas salgan lindas y de calidad Entonces yo eso Creo que en este último tiempo Carse de Dana es como un deporte Como que muchos lo tomaron como algo genial ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No entiendo por qué ¿Me cuentan por qué? Como ahora cuando ella dijo ¿Qué preferís? Esaño a México Y dijo a España Anda a saber qué le pasó por la cabeza Cuando ha cantado en un montón de lados Extranjeramente, ¿no? Como en otros países Diciendo aguante México Amo México, mi país ¿Cuántas veces dijo cuando estuvo filmando en élite Lo que extrañaba estar en su país? ¿Por qué? Ahí les va ¿Por qué ustedes, la gente de México En vez de apoyar a un artista propio Lo tiran así para abajo? No debería pasar Deberían apoyar a Dana Y a todos los artistas que haya En vez de salir a tirarle odio, hey Creo Me parece Porque es verdad Creo que hablé un montón de este tema Así que voy a frenarlo acá Y voy a ir a la reacción Creo que me den con su canción favorita Del nuevo disco De Chill Star Si no fue en el video de la semana pasada Que reaccioné a Amor ha sido vayan Yo amo profundamente amanecer Ese tema En el corazón así Amor ha sido También me encanta Obviamente que Tenemos que hablar Y aún te quiero Los amo Y un trago Me hace bailar un montón Como que creo que Time Como a mis favoritos Quiero saberlo de ustedes Me está costando un montón Desenredar esto Así que mientras lo desenredo Vamos a ir a ver la reacción Llega hora Obviamente como aclaro siempre Es mi punto de vista Mi visión Lo que yo analizo Y lo que yo sé Con experiencia en teatro Teatro musical Dirigiendo Como intérprete Etcétera Canto, bailo, conduzco, lucho La verdad absoluta No la tengo ¿Podemos estar en desacuerdo? Si ¿Están en desacuerdo? Dejenlo en los comentarios Y ahí podemos intercambiar opiniones Ay, ¿qué es este? Como túnel Se escucha así como un fondo Como un eco Y ella viene caminando ¿Esto es la plaza de los deportes? ¿En Ciudad de México? Ah, qué presencia Ah, ahí hay un chico Una chica Uf Ya están apareciendo Muchas cositas acá Todo está como Penumbras En tonos rojizos Oscuros Marrones Ella está entrando Como si fuese al escenario Y hay como poco público Mirándola Hay que ver si eso es algo Nos sume para después O no Ok La presencia con la que ella entra Amo Y este como tapado Que tiene primero También es súper interesante Pero después cuando se lo saca Tiene lencería bajo Súper sexy Un collar con una E No sabemos de qué es todavía No Siguiente pregunta Y ahí se saca el saco En tiempo y en música Para la gente que hacemos Estátano musical Y que nos gusta eso Lo amo Lo agradezco Y se empieza a volver Como más sensual ella Y como con mucho más power Y el collar dice sex No sé si puedo decir La palabra sexo ¿Puedo? Que me dice igual Que sensual El cuerpo de ella Y el cuerpo de él Él acercándose a la parte Del cuello Como rozándola ¿Por qué me gusta Que sea sensual Y no sexual? Porque llega un momento Que si lo sexual Se puede llegar a convertir Como en burdo Esta silla en el medio Ya me cuenta bastante Ojalá bailen en la silla Tu mente quedarme El cuello que hace ella Como que se sube a la silla Muy potente eso, eh Siguen como con una tensión Entre los dos Es súper interesante Porque la tensión Es más interesante Que el hecho en sí Vaya, no encuentro fallas En su lógica Eso está comprobado Tanto en teatro Como en audiovisual Lo que hay que se tensa Es mucho más interesante Ay, se le Él está haciendo abdominal Y ella está arriba Esta coreografía ¿Qué? Que eso de esta coreo Los movimientos que están haciendo Y todo lo que sucedió En la silla Es como si ellos estuvieran Teniendo relaciones Obviamente no lo pueden hacer Literal, ¿no? Eso está claro Pero artísticamente Lo están haciendo Hermoso Insisto Muy suave todo No hay nada literal Como que lo están haciendo A través de la danza Maravilloso Y esto de cuando Él está haciendo abdominales Y ella está ahí arriba de él Y baja y sube las piernas Ella baila tan bien Tiene una delicadeza Su cuerpo aparte cuenta Su cuerpo transmite Obviamente que sus gestos Y sus interpretaciones También muy buenas Por eso me gusta mucho Verla bailar Amo ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué viene? En ese túnel Es parecido a la primera imagen Ojo con eso, ¿eh? ¡Viene más gente! ¿Y qué pasa? Un líquido azul Por eso decía Atari en azul Al principio de Odana ¡Apa! ¿Pero qué es? Es como una poción Un conjuro A ver ahora ¡Ay! Se le puso todo azul Todo el cuello Y el cuerpo Amo que recién A la chica de recién Se le haya puesto Los ojos azules Porque es como que Evidentemente quizás Todos tomaron algo Y por eso Ella se empieza a convertir Como todo en azul Y a la vez A esa señora Que le entrega La botellita Se le puso el ojo en azul Amo Y acá que le están haciendo Un plano cercano a Odana Tiene una estrellita acá Como la estrellita de Chilstar Otro signo Interesante ¡Ay! Se le pusieron a ella Los ojos azules ahora Siguen bailando con él Están los dos Con los cuerpos más pegados Siguen teniendo relaciones Sabela Pero ella ahora está sola También bailando Con una corio Cambia de vestuario Y con este azul también En este túnel Que obviamente Es el signo Con el tema del azul De la bebida que le dieron Y obviamente ahora Con sus ojos también De color azul No, 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 no ¡Ay! Se abrió Y tiene como Le corre Ahora bailan todos juntos ¡Uf! No, no, no Está corio Están teniendo ahora Unas relaciones Con muchas personas No quiero decir la palabra Porque si no este video No me lo voy a mostrar Ni a mi madre Empezaron a bailar Todos juntos primero Pero yo a mi cabeza Ya dije Ay, están en una Así es Pero después Están todos los cuerpos Y todos ellos Tocándose Y deslizándose Con esta luz Puntualmente azul Entonces ya Y ese signo Nos quiere decir que Sí Están haciendo Lo que yo creí Que empezaron a hacer Al principio Cuando empezaron a bailar La corio Perfectamente Las tomas De ella sola bailando Son muy lindas En la corio grupal Tenemos otro vestuario Más de ella Un body Negro brilloso Están habiendo muchas tomas A la vez Eso es interesante Y es inteligente Porque en la época En la que estamos viviendo Tiene que ser como Muchas cosas y rápido Porque nos llevan Las redes sociales Que pasan De que baile ya sola A que baile con ellos Con todos juntos Y después con el chico Que aparte cuenta un montón Me encanta Porque es como que Si ahora todos Fuesen parte de un clan Por ella haber tomado Ahora este brebaje azul Vaya no encuentro fallas En su lógica Uh, es imagen Ah, ya hay besos Ya hay toqueteadas Ya les están bajando Body Ya está subiendo Como un poquito De nivel Para que te voy a decir Que no Sí, sí Y la toma en la que ella está Con los ojos azules Y la luz azul Es hermosa Si se dan cuenta Estos contrastes que hacen Entra la luz azul por un lado Luz oscura por otro Y otra luz blanca Es muy lindo El arte de este videoclip Hermoso Ahora Están En una Or Ajá Y la perra seguía Y seguía Con un azul Ceniza Están empezando a hacerlo En el lugar donde antes Bailaban la coreo Me gusta Por la imagen Y porque cambia Nos muestran otra imagen ahora De lo mismo Pero en otro lado Muy sensual todos Muy sensual Uy, ¿qué? A ritmo A ritmo No, no, no Amo Y ella también a ritmo ahí Uff En toda esta parte final Es el momento donde Ellos terminan ¿Se entiende lo que quiero decir? Ay, por favor No sé cómo hablar Se escucha en la música Las imágenes En sus caras En sus cuerpos Hermoso trabajo Coreógrafo Coreógrafa Porque usó cambio de dinámicas En la coreografía Usó niveles Parte super mil coreografiadas Pero después usó partes Como más de improvisación Hizo cosas tiktokeables Gracias Me encantó La coreografía La interpretación De todos Sus cuerpos Estaban todos En una misma sintonía Energéticamente Y lo que me gusta Da mucho Es que no hubo Nada obsceno Fue todo como Te muestro Pero no Y me encanta también Que estén mezclados Los hombres Con las mujeres Con las mujeres Con los hombres Basta de Solamente una mujer Con todos hombres No Me encantó Déjenme en los comentarios Qué opinan Qué piensan Y qué quieren Con respecto a este video Les gustó No les gustó Qué les pareció Si hubieran cambiado algo Si no Y ya está Hasta acá llegó el video De esta semana Espero que les haya gustado Quiero que me dejen En los comentarios Porque necesito saber Qué les pareció Y para que podamos Chatear los comentarios Y podamos intercambiar Opiniones Saben que claramente Tienen que seguirme En mis redes sociales Que aparezco como Joel Lavado Para ver mi día a día Y obviamente Suscribirse al canal Que ayuda un montón Muchas gracias Por el cariño de siempre Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos en el video De la semana que viene De la semana que viene